Un hombre y una mujer fueron encontrados ejecutados en la población de San Juan Tararameo, ubicada en el municipio de Cuitseo. Las víctimas no están identificadas, informaron autoridades policiales. Trascendió que unos habitantes de la zona hicieron el hallazgo durante la madrugada de este lunes, en la calle Benito Juárez, entonces avisaron a la policía. En el sitio se presentaron unos patrulleros, quienes, apoyados por paramédicos, confirmaron el deceso de las citadas personas. Según las fuentes, el masculino tenía una soga atada al cuello y también se le apreciaron heridas de bala. Él vestía pantalón de mezclilla, camisa y un chaleco naranja. En cuanto a la fémina, ella vestía sudadera de colores negro y rojo, así como un pants negro. Los oficiales delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Minutos después, arribó a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, la cual realizó las primeras investigaciones y trasladó los cadáveres a la morgue, informó Parred 113, Luzma Cervantes.